Buenas tardes, buenos días, buenas noches Bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones Estamos en 99 Fails Versión Lite, hay una versión full Que veremos más tarde Y es un juego Muy turbio Que recuerda un poco a Jump King en el sentido de que Solo tienes un movimiento y es avanzar En Jump King es saltar, aquí es Pues avanzar hacia adelante con una especie de dashes ¿Vale? Hay como unos pilares Y en esos pilares van ocurriendo pues sucesos Bastante turbios Y tienes que pasarlos todos y bueno, es bastante complicado En fin Esto es una promoción, ¿vale? Lo cual agradezco muchísimo al desarrollador del juego Que haya contado conmigo, con mi confianza Y os lo recomiendo Tendréis el juego en la descripción Si estás en Twitch, ahora mismo en stream Hay un comando llamado promo Que lo puedes utilizar si quieres el juego O saldrá de vez en cuando en el timer cada 15 minutos Creo, ¿vale? Vamos a hacer una prediction Me tengo que hacer el modo de 99 ¿Qué significa esto? Que tienes que cruzar 99 pilares sin caer Me gustaría hacerme los 99 en menos de 50 caídas Por lo cual, si algún moderador Puede hacer una prediction Se lo tendría bastante agradecido ¿Vale? Le agradecería bastante 99 pilares En menos de 50 caídas ¿Vale? Y luego el modo 666 Hay un modo de 666 pilares Que tengo que hacérmelo en menos de 100 caídas Yo creo Tiene Creo que tiene checkpoints Pero bueno Cada Me imagino que cada vez que avances Es más complicado ¿Qué pasa? Key, ¿cómo estás, tío? Gracias a ti pudo conocer nuevos interesantes juegos Un besito, coño Gracias por estar aquí Vale Supongo que es con Barra predict Fredo Trabaja O Z O alguno Venga, trabajad Cojones Vale No somos responsables de ningún ataque inducido por la ira contra otros objetos Personas o daños causados por arrojar Pisotear O romper su teléfono Control Mando PC o consola Si siente que está en peligro de cualquiera de las anteriores Por favor, renuncie O sea, esto pisa bien, ¿eh? 50 caídas Si lo que Vale ¿No hay música en este juego? Espérate, un momento Un momento ¿Cómo se salta? Vale Ah, vale, vale Espérate Vale, un segundo Que está muted el juego Un segundo Vale, espérate Voy a bajar el volumen Que esto es muy psicodélico Eh, música Vale No, una caída no Esto era prueba Está muy alto Un segundo Vale Vale Ninguna caída Cero Esto es el tutorial, ¿vale? Entonces, creo que hay que hacer No Es tan difícil Vale Vale Esto es un poquito turbio, ¿eh? Vale Nada, fácil Fácil No, no No he jugado el noita Pedro Pero lo conozco Ah, que ahora se me curva Bien No escucho Está como Vale Es muy fácil esto ¿Qué pasa? Oye, pero es que así no veo bien No, no calculo bien así Qué hijos de la gran puta Acaba de finalizar la predict Pero póngale más tiempo Gente, ponedle más tiempo a la predict Oye, no es difícil No es difícil, en verdad Lo que me resulta un poco turbio Las voces Vale ¿Qué es eso? Se está calentando esto, ¿eh? Modo no Ah, este es el modo 99 Vale La idea es que te desconcentres Ya, la idea es cagarme encima Gente, tenéis nueva predict Dadle caña, ¿vale? Espera a que esté la apuesta Reinicio No hagas click Aquí no hagas click ¿Por qué? El juego que estás jugando Es una versión lite Ni vota 99 Vale Ah, ok Vuelvo a empezar Tabla de líderes A ver Coño Si hay peña que ha hecho 9.999 ya Fracaso 110 Mejor tiempo, un minuto Nah, eso tiene que estar bugge, tío Bots o algo, ¿no? Dificultad A ver Reiniciar Vale, pues Difícil Más difícil Bastante difícil Muy difícil Mega difícil Sumamente difícil Increíblemente difícil Demasiado difícil Imposible Ah, o sea Que difícil Es la dificultad Más fácil Difícil Es la más fácil Y hay un modo De 666 Vamos a empezar otra vez Venga Venga Reiniciar ¿Por qué no me dejas? Ahora Vale Let's go Venga Voy a ir rápido Te falta goce Para batir tu puntaje más alto Ah Pero escúchame ¿Por qué no se marca Abajo Las caídas? Antes de que me lo pidas Toma dinero Grande río Por ese tier 2 Coño Dame dinero ¿Por qué no se marcan Las caídas? Yo creo que se marcan Las caídas Para poder contarlas Gente O si no Contarlas vosotros Ya está, coño Haced algo, joder Vale ¿Qué es ese ADN Que está ahí? ¿Qué es el ADN este? Flecha muestra el camino ¡Ah! Puedes comprar como ayudas ¿No? O sea Con 100 Compro una ayuda Que se vea la flechita ¿Pero una sola? Revocación de la muerte Hola Vale ¿Qué pasa, Shaker? Te faltan 6 Por favor, para Para ¿Qué es eso que hay allí? Bien Emilio, un volcán Que ha afectado mucho A la forma de vida De los jugadores lugareños Si puedes ayudar Y participar Es como un donativo Para que vaps A mi número Te agradecería Sí, claro Antes, con luego Pásame tu paypal, coño Vale Te envío 100 pavos Si quieres ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Ah, no, no, no No ha pasado nada Espérate Tengo que esperar Que esto baje, ¿no? Vale Por favor ¿Qué es lo que tengo allí? Tengo un objeto, tío Soy demasiado bueno en este juego Voy a tener que dedicarme a esto El dash funciona Dejando pulso a la A O sea, cuanto más tiempo Deje pulso a la A Más lejos llega el personaje Máximo puntaje 40, papá No, ok No sé cuál es, bebé Vale Hacer meme ¿Cómo que hacer meme? Pensé en cualquier lugar Para ocultar botones Finalizar ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es esto? Vale Voy hasta 99 Sí Tengo que llegar a 99 Y luego 666 Espérate Vamos a llegar a 99 primero Y luego a ver qué pasa ¡Ay! Me caigo No ¡En tu puta madre! Me ha ralentizado, tío ¿Dónde estoy? Estoy a cero Dificultad Muy fácil Espérate Me ha ralentizado el juego, tío ¿Qué pasa, tisane? ¿Cómo estás? Qué bueno que borraste ese tweet Sí, era muy feo Un tweet muy feo Espérate ¿Me lo paso rápido? Espérate ¿Cómo salgo de aquí? Vale Voy a ir a speedrun Imagine being able to do it You know what's better than losing? Winning ¡Gente! Estaba en la zona Te lo juro Estaba en la zona Estaba super focused Pero me cago en Dios Es que Se ralentiza, tío ¿Por qué se ralentiza? Loco Es más o menos Siempre la misma distancia Seguro que en más dificultad Aquí es muy difícil Aquí hay que dejar que pase ¡Cállate! ¡Me cago en tu! Perdón, lo siento Es que siempre Cuando se ralentiza Estoy muerto, tío No hace gracia La risa del bicho ese Vale Tengo que tener cuidado Con esta mierda Tengo que dejar que pase Vale Fuera de aquí ¿Qué es eso? 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 Lo tengo Lo tengo Vale, cuidado Es una rayada Calma, calma, calma Dejad que pase ahora No, tío Es que ¿Qué decía? ¿324? Me estoy picando, eh Me estoy picando que flipas ¿Qué son esos ítems? Nivel 2 ¿Cómo que nivel 2? ¿A qué se refiere con nivel 2? Vale Por favor, para Cada vez que superas un nivel Se va rellenando la barra de experiencia ¿Pero eso qué hace, tío? Ah, tienes coleccionables también Compre coleccionables con dopamina Véndelos para experiencia Las colecciones de nivel completo valen más Bueno, pero déjame verlas Qué turbio todo Me cago en tu puta madre ¿Cómo salgo de aquí? Gente, ¿cómo salgo de aquí? Vale Lo he hecho bien Lo he hecho bien Solo que ¿Qué? No pasa nada ¿Qué pasa, Mimi? Tilteadillo No pasa nada No pasa nada No, no, no You're doing it all wrong ¡Cállate! ¿Vivo? Esto Hay que dejar que pase Esto hay que dejar que pase No, no Hay más niveles Y más dificultades ¿Qué pasa? No Me cago en la puta Si llego a 50 Sin pasármelo Cambio de al 666 Y de dificultad A ver ¿Cómo se la de dificultad? ¿Cómo se la de dificultad? ¿El puto borde? ¿No? Hay algo más Me la juego ¡Fu participating! Me la juego Es muy difícil esto Está guapo en mí, está guapo Es un juego de picaos ¿Y llego? Bueno No me lo he pasado, he llegado a la mitad Es la mitad esto ya, ¿no? Vale Estoy en la mitad, chavales En la puta mitad Voy tryhard, ¿eh? ¡Basta! Vale Zeebo Zeebo Creí que me había muerto Confiad, por favor ¡Cállate! Zeebo Fácil, fácil Vale, eso ha sido Eso ha sido difícil Esto ha sido difícil Lovecraftiano, bastante Escucha, voy a ponerlo En imposible, a ver cómo es Imposible, ¿vale? ¿Estás seguro De que quieres cambiarlo? Sí ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Llego a 10 Ah, vale Hasta cuando la predict Ya deberían tirarlas La predict ¿Qué es eso? Joder Joder, que bueno soy, ¿no? ¿Qué es eso? Vale, no puedo salir Ah, pues muy bien Hermano Escúchame, un modo de la orca Que cierre ya la predict, ¿sabes? Que ya está, ya me lo he pasado Pero... ¡Coche tu madre! Eh, ¿y cómo es en dificultades más...? Espérate Mega difícil ¿Cómo es en mega difícil, por ejemplo? Vale Vale, aquí es más asequible, ¿no? Es más normalito Joder Es que cuando se ralentiza No ganó el 2, ganó el 1 ¿Os habéis equivocado con los puntos, de verdad? Hermano ¿Quién se está cargando de las predicts? Que le despido ahora mismo ¿Quién se está cargando de las predicts? Le voy a despedir, ¿eh? Joder Escúchame, quiero probar el otro modo El de 66 Hay otro modo, ¿vale? Modo 666 Y... Es difícil Pero esto tendrá checkpoints, ¿no? Espero que tenga checkpoints Ah, pero espérate Puedo comprar de esto Lo de cancelar la muerte Nivel 6 Pero es que aún no me queda claro Para qué son los niveles O sea, no me queda nada claro Del nivel que subes Para qué es ¿Sabes? La peña La peña ha palma La peña ha acertado A la predict Y han palmao los puntos Porque hay un moderador Que no quiere alzar la mano ¿Vale? La penita Que seguramente sea el puto Fredo Y hay peña que ha apostado Y ha acertado Y ha palmao los puntos Porque alguien no ha hecho bien su trabajo Me cago en la puta Quiero saber Si hay algún tipo De checkpoint Por favor ¿Podéis dejar de gritar? Voy a ir rápido Este juego es muy fácil Voy a ir rápido Este juego es muy fácil Para mí Gente No os preocupéis Habéis perdido puntos Que podéis volver a ganar Fácilmente Viendo mi stream ¡Suscribiéndote! Con Twitch Prime Escúchame Tengo mucha curiosidad De cómo es el juego completo Porque esta es la versión lite ¿Vale? Pero la versión completa ¿Cómo será? Ahora Voy a echar un vistazo Ahora Un muerto No sé, Karen Pero yo no fui Puto mod Esto es como en el colegio ¿Te acuerdas? Cuando alguien la cagaba ¿Quién ha sido? Nadie Nadie ha sido Yo no he sido, jefe Con tu puta madre, loco La administración Peter, grande A ver, predict La predict La predict La ha creado Siroge Siroge La predict La ha creado Siroge Gente, linchadle Que no pasa nada Coño, no pasa nada Quiero ver Cómo es la versión completa ¿Me lo hago del tirón? ¿Sin descansar? Atentos, eh No pestañéis Que no perdéis Me cago en mi puta madre Iba a muy buen ritmo Me lo estaba marcando Cabrón Lo estaba haciendo perfecto Este juego es muy fácil En verdad Mira, mira Sin parar Nivel 7 Cállate No, espérate Cuando se quite esto Es que cuando se acelera O cuando se frena Es lo peor Porque te cambia el tiempo De esto, ¿sabes? Creo que sí que hay Arriba hay una copa, tío Puede que sí que haya checkpoint ¡No! No, no hay checkpoint Eso creo que es simplemente El punto en el que me quedé, ¿no? Y... Espérate ¿Hay otro modo o algo? ¿Dónde era aquí? Dificultad Modo 666 Esto son 666 Niveles Eso es muchísimo ¿Cómo vas a hacer 666 niveles? Puntaje 39 Fracaso 5 Fracaso tu madre Y... Pero hay un pavo llamado Rex Este tío usa bots, ¿eh? Este pavo usa box Box Este pavo usa bots Fijo Fijo O sea, imposible Tengo 160 Puedo comprar una flechita Pero las flechas Son 3 usos por ronda Creo que es cuánto Espérate No, hay que avanzar un poco Esa flecha que sale al principio Es esa flecha Es como para asegurarte la victoria ¿Sabes? No, hombre, no No te aceleres Pues aceleras lo peor La copa es mi puntaje máximo Sí En el anterior Era el final del nivel Aquí es mi puntaje Mi puntaje máximo ¡Ete! Madre, locos Gente, voy follado Me hago los 666 del tirón Me hago los 666 del puto tirón Muy fácil Yo creo que lo mejor es ir rápido Como te pares a pensar Yo creo que si te paras a pensar Es peor Tienes que ir todo follado Mira, 90 100 Por favor, parad Las voces Me da miedo Quieto, 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 quieto Cuando se pone así, rápido Para O sea, para No Para Que cada vez que... Sí A ver, me molaría mucho que se pusiese cada vez más turbio Que ocurriesen cosas raras Cambias el fondo Se retorciese la realidad ¿Sabes? De hecho, tengo ya el dedo rojo Tengo el dedo rojito No No, chaval Y si compro esto Tenía que haber comprado esto, tío Tenía que haber comprado esto, loco La revocación de la muerte Me he calentado A ver, me voy a probar esto ¿Y cómo las uso? Ah, mira Ah, qué guay ¿Qué opinas de la pelea entre Momo y Virus? Estamos hablando antes de eso Eh... Creo que Virus estaba en mucha, mucha mejor forma que el año pasado O sea, ha sido un rival muy fuerte Y... Y ha tenido mejor técnica y más ventaja que Momo De lejos Vale Ah, he perdido los usos Los he perdido O sea, ha estado en mucha mejor forma que Momo Y ha tenido más ventaja Y lo ha hecho mucho mejor en técnica, en todo Sin embargo, creo que Momo es un puto toro Y como Momo lo hubiesen dejado y no lo hubiesen parado tanto Que se le ponga así a melee al otro Creo que Momo le habría hecho bastante daño Pero le ha roto la nariz Lo ha hecho sangrar muy pronto Y el árbitro ha parado la pelea, tío Pero creo que Momo podría haber tenido posibilidades Último try, ¿vale? Gente, último try Voy a ir todo rápido Quiero ver cómo es la versión completa de este juego Tengo mucha curiosidad ahora Mierda, cambio el idioma Ahí voy a quitar Bueno, voy a dejarlo aquí Un segundito Quiero ver la versión completa de este juego Bonito, este juego es la versión Lite ¿De acuerdo? Es una versión pequeña Que si no me equivoco ¿Cuánto cuesta? Tres euritos O sea, si os picáis Tres euritos no está mal Pero quiero ver la versión completa Que se llama Nibota 99 Fails Esta es la versión completa O sea, está en la versión turbia de cojones A ver cómo es Ah, que te disparan cosas ¿Qué cojones es esto? Ah, y tiene multiplayer O sea, que es la versión completa de este juego ¡Yes, greater! Pero no lo vemos Lo vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Es que no sé qué pensar Espérate ¡Mierda! Me lo habría comprado Ahora mismo, ¿eh? Me lo habría comprado ahora mismo Sale en otoño de 2022, chicos O sea, sale para... Posiblemente octubre, noviembre Me lo habría comprado ahora mismo, te lo prometo Me lo habría comprado ahora mismo Además es multiplayer A ver Si no me equivoco, es multiplayer, ¿no? Juego en línea Ah, juego en línea posiblemente solo para los marcadores, quizás Gente, os voy a dejar el juego en la descripción Aquí en el chat, ¿vale? Tomar algo psicodérico y jugar a esto Imagínate fumarte unas buenas cacerolas Tomarte unos Honguitos de la suerte Y darle... Voy a echarle unos tries Al Nibota, quiero saltar Y quiero ser consumido por la locura Eh... Chicos, ahí tenéis El juego por si lo queréis añadir a vuestra lista de seguimientos La verdad que Está gracioso, ¿no? Lo siguiente Está picón O sea, te pica O sea, quieres seguir aquí Quieres seguir en plan Estoy mal de la cabeza Mal de la olla No me quiero a mí mismo Y odio al ser humano en general Pues quiero... Verás dónde llego He hecho 167 En el desafío es de 666 Y me he completado el de 99 En dificultad difícil En imposible es una fumada Fíjate Fíjate... ¿Cómo es en imposible? ¿Dónde está? Mira Imposible Esto es una locura Para empezar Que los pilares se muevan Es una fumada Hay un señor ahí Que tira cosas ¡Puntaje máximo! Cuidado En fin Esto es Saltar más de un pilar A ver ¡Hostia! Así que se puede, sí, eh ¿Qué ha pasado? En fin Que... Ay, la escena Perdón No me había dado cuenta Lo siento mucho En fin Que lo dejamos por aquí ¿Vale? O sea Me he reído Me he picado Me lo he pasado bien Y eso Que lo añadáis a vuestra lista De seguimientos Que merece la pena ¿Vale? Si unos piques con un colega Hasta arriba de setitas De unos buenos porretes Pues te lo puedes pasar guapo Y la versión completa Que también la dejaré En la descripción De YouTube La tendréis en otoño ¿Vale? Pues una fumada Yo creo que es una fumada ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Dejad un buen like Esas cositas Vente a Twitch Y chicos No os vayáis Que ahora seguimos ¿Vale? Chao ¡Viva! 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 ¡Viva!